Si el hielo de lado, que me diga a piso y me pueda robar Si el hielo de lado, que me diga a piso y me pueda robar Si el hielo de lado, que me diga a piso y me pueda robar El rey en la ser se muere, mi hija no quiere, el infierno se va Mi hija empieza a comer, terminando el rey, soy de julietar El rey en la ser se muere, mi hija no quiere, el infierno se va Mi hija empieza a comer, mi hija no quiere, el infierno se va Mi hija empieza a ir, mi hija no quiere, el infierno se va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!